Pau, vas a Embalse y te encontrás a tu abuela. Fue viral, fue viral, fue increíble lo que ocurrió en Embalse el fin de semana pasado con la presencia de todos los adolescentes, de todos los jóvenes y también de los jóvenes de espíritu que la rompieron en la fiesta. Qué lindo tener de abuela a María que se ha transformado en viral. Bueno, y va todos los años, aparentemente, a la fiesta de la primavera del estudiante en Embalse. Se ha convertido en viral y nosotros vamos a charlar con ella. Hola María, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Feliz primavera antes que nada, para ponernos en contexto. Igualmente, para ustedes que la hayan pasado bárbaro. No tan bien como vos, claramente. Contanos, ¿cómo es que vas a la fiesta siempre de la primavera? Te metés entre los pibes ahí, sos una más, y lo disfrutás de una manera increíble. Hace más de 20 años que voy. Primero por mis hijos. Seguía a mis hijos a controlarlos. Y después tengo tres hijos mayores. Ahora voy por mis nietos. Y no me quiero perder nunca la fiesta y la primavera. Porque yo me siento feliz al verlos a ellos. Tengo que verlos, porque si no los veo, estoy mal. Entonces, me da una paz, una satisfacción verlos bien, que se divierten sanamente. Y me siento muy orgullosa de todo ello, de toda mi familia. ¿De dónde sos María de Embalse? No, yo soy de la localidad de Elena. De Elena. O sea, que viajas todos los años, con lo que eso significa, porque hay tanta gente que se traslada, la ruta está súper cargada. ¿Vos haces todo eso cada año para participar de la fiesta del estudiante? Sí, 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 para vigilar de cerca a mis hijos y ahora a mis nietos. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Total no nos está viendo nadie, total no nos escucha nadie. Pero viste que nosotros a veces todos lo hemos hecho. Usar a nuestros hijos para ir a ver la película de dibujos animados que queremos ver, los usás de escudo y de excusa. ¿Vos no estás usando de excusa a tus nietos, que los querés cuidar para ir y bailar y tomarte algún traguito y pasarla bien? Y también puede ser, no hay ninguna duda. Está muy bien eso, está muy bien. ¿Y qué hiciste durante el fin de semana? Te vemos muy divertida ahí. Ah, yo bailé con los chicos, me metí a la pista. No, fue bárbaro. Y me siento tan orgullosa de haber estado dentro, donde estaban todos los chicos, que después los chicos me pedían que me sacaran una foto con ellos. Y sí, más de uno se arrimó y también nos dijeron, quisiéramos llegar a tu edad para venir a ver a nuestros nietos, pero chicos jóvenes, de 20 años. Qué lindo. Bueno, justo te iba a consultar eso, ¿no? Los chicos se lo toman bien, te reciben de la mejor manera, incluso te han viralizado en las redes sociales. ¿Siempre fuiste así, bienvenida, desde hace 20 años en la fiesta? Sí, sí, los chicos me quieren mucho. Sí, me doy cuenta, porque si no me quedaría en el molde, no me movería para ningún lado. Bueno, no vamos a comprobar nada nuevo, pero lo cierto es que muchas veces la edad es solamente un dato más en la vida. Contanos de tu vida, ¿cómo es que disfrutás tanto de salir, de bailar, de pasar buenos momentos, de sumarte a la fiesta? Qué lindo espíritu que tenés. Ah, no me quedo nunca. Siempre salimos con mi esposo, sí. Sí, sí, ahora nuestros hijos ya volaron, pero yo y mi marido seguimos saliendo a todos lados. Qué lindo espíritu. Pero la fiesta de la primavera tiene algo... Perdón, María, pero la fiesta de la primavera tiene algo especial. No sé cómo lo vivís vos, pero a mí me parece que los chicos de 17, 18, 19 años tienen una energía tan linda. Sí, es conmovedor. Muy bien los chicos. Y se han portado excelentísimos los hijos. No tan solo controlo ahora a mi nieto, sino que controlo el resto de los chicos. Qué lindo. Bueno, sigo sospechando que eso es todo una excusa para ir a prenderse de la fiesta. María, nos encantó hablar con vos. Ha sido realmente un gusto. Igualmente, mi amor. Gracias. Muy amables. Buenas noches. Buenas noches, María. Gracias, gracias. Gracias.